Los entornos protectores son esos espacios en los que a través de la corresponsabilidad entre familia, comunidad y Estado se propende, se busca y se garantiza el bienestar y la protección de niños, niñas y adolescentes. Y es ahí donde nosotros como agentes educativos, docentes y funcionarios que estamos en contacto directo y constante con dicha población debemos propender por visibilizar y garantizar que ese bienestar y que esa seguridad no sólo se limite a nuestras funciones y nuestro espacio en el que estamos en ese contacto con ellos, sino que vaya mucho más allá y busque expandirse en ese escenario, en esa comunidad, en ese espacio en el que estamos interactuando y conviviendo en pro de garantizar esa seguridad, esa protección y ese bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Qué es lo que más disfrutas de la escuela? Jugar con mis amigos, disfrutar con ellos. ¿Qué es lo que más disfrutas de la casa? Dice que mi mamá me lleve al paseo y que mi mamá me dé telungla. ¿Qué es lo que más disfrutas de la biblioteca? Lelillos y bugallar. ¿Y qué es lo que más disfrutas del parque? Está en los columpios y está en el tobogán. Hola, soy Franci, la mamá de Isla Antoquica. Nosotros nos podemos involucrar en el proceso de los niños, siendo responsables como con las tareas, ser comprometidos, preguntarle a las propias en qué les podemos ayudar, por estar como al pendiente. Además, en los espacios abiertos, nosotros debemos tener total cuidado porque son entornos diferentes, tenemos que estar muy, muy, muy pendientes, cuidar que no hablen con desconocidos, que no realicen actividades que los pongan en peligro y por eso nosotros les queremos preguntar a los expertos cuál es su apreciación de los entornos protectores y cuáles son los beneficios.